Durante septiembre y octubre usted podrá disfrutar de 14 cuadros como parte de la exposición fotográfica Rostros de Madera, Máscaras Tradicionales Borucas del artista Rodrigo Rubí. Esta exposición está en el Complejo Cultural en San Isidro de El General y es la primera itinerante que realiza el sitio Museo Finca 6 en la zona sur. Esto se logra tras gestiones de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Ceredón con el Museo Nacional. Tenemos una exhibición permanente que está focalizada principalmente en los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad y también tenemos una sala de exhibiciones temporales. Como parte de una estrategia para tener una participación mayor en los diferentes cantones de la región brunca, hemos venido creando exhibiciones itinerantes. Estas exhibiciones lo que buscan es que se vayan movilizando por los diferentes cantones de la región brunca y en este caso esta primera exhibición itinerante que es la exhibición de las Máscaras Boruca fue una exhibición que tuvimos en la sede de allá en Finca 6. Ya la adaptamos para poderla llevar a diferentes lugares de la región brunca y en este caso en el marco del Bicentenario hemos coordinado con la Municipalidad de Pérez Ceredón, específicamente con la parte de cultura, para poder tener acá en Pérez Ceredón durante dos meses esta exhibición. En este caso son fotografías, pero en otro caso podrían ser otro tipo de obras y focalizadas en la tradición de la Máscara Boruca. El artista es un fotógrafo de tradición, Rodrigo Rubí, ya maduro. Rodrigo Ames tiene una gran experiencia, trabajó en los museos del Banco Central de Costa Rica en temas de museografía, en temas de montaje y ha documentado a lo largo de muchos años diferentes temas, pero sobre todo tradiciones, quehaceres y personajes de los territorios indígenas. Entonces estas Máscaras son como retratos, son personajes. La calidad de la imagen es extraordinaria y yo creo que le ofrece al público una manera de enfrentar la Máscara Boruca desde una perspectiva artística de muy, muy alta calidad. Habrá varios horarios para que la población se acerque, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de mediodía, de 1 a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 7 de la noche, mientras que los sábados de 5 de la tarde a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 12 de mediodía. ¿Qué es? Queremos comenzar a traer exposiciones de que la gente venga y disfrute del arte en estas instalaciones que son el complejo cultural y que están hechas para este fin. Y esta va a ser la primera y ya estamos programando. Por eso necesitamos el apoyo de la población, que vengan, van a haber tres horarios para que la gente venga, pero necesitamos el apoyo para que poder nosotros justificar traer las otras exposiciones que tenemos. Esperamos que en noviembre y en diciembre podamos tener una también. En el Museo Nacional indican que por medio de este programa se busca mostrar el talento que hay. Estamos iniciando un programa de exposiciones itinerantes que el Museo Nacional en la sede que tiene en la zona sur, en Finca 6, ofrece al territorio. El Museo en Finca 6 es un reto para la gestión en el estilo tradicional que ha hecho el Museo Nacional de Costa Rica en el centro de San José. Al tener una nueva sede y en un museo de sitio, que es otro concepto de servicios, la localidad, el territorio, las comunidades se vuelven la prioridad para el museo. La inauguración de esta exposición se hizo con la participación de las diferentes autoridades. Gracias.